Atame, 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 atame Ante todo un caballero, te sugiero que primero Me atormentes con tu escote, me acaricias y me azotes Tú me torturas con tan figura, que es tan suave pero tan dura Le dicen S, le dicen M, que me lama la llama y me queme Entre el dolor y el placer, entre el hombre y la mujer Amárrame de tu cama, si me odias y me amas Agárrame por el pelo y me arrastras hasta el cielo Atame, 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 atame Soy esclavo de tus cadenas Por eso hago lo que me olvidas No soy esclavo de tus cadenas Estoy tan malo y tú tan buena Cada uno lo que elija, debajo de la cobija Cada quien y cada cual, con su deseo natural Si es entre adultos y voluntario, fuera del closet o en el armario Al cuerpo dale lo que te pida, que no ves que el amor es la vida Entre el dolor y el placer, entre el hombre y la mujer Amárrame de tu cama, si me odias y me amas Agárrame por el pelo y me arrastras hasta el cielo Atame, 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 atame Soy esclavo de tus cadenas Por eso hago lo que me olvidas Soy esclavo de tus cadenas Atame, 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 atame Me, átame, 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 á-ta-me Átame, 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 á-ta-me Yo soy esclavo, con tus cadenas Por eso amo, con pirulina Yo soy esclavo, con tus cadenas Me suelta el malo, con tu corazón Me suelta el malo, con tu corazón Me suelta el malo, con tu corazón